Le canto las cosas que más nos importan, le canto los tiempos que van con el viento, le canto las flores que adornan amores, le canto al encuentro también, al desencuentro, le pongo poemas al llanto a la pena, le pongo poesía, sueños, fantasía, y le pongo prosa a todas las cosas, escribo canciones a los corazones, y me siento inmenso dando sentimientos, creando armonías y dando alegría, y me siento inmenso dando sentimientos, creando armonías y dando alegría. Le pongo poemas al llanto a la pena, le pongo poesía, sueños, fantasía, y le pongo prosa a todas las cosas, escribo canciones a los corazones, y me siento inmenso dando sentimientos, creando armonías y dando alegría. Y me siento inmenso dando sentimientos, creando armonías, dando alegría. Le canto a las cosas que más nos importan, le canto a los tiempos que van con el viento, le canto a las flores que adornan amores, le canto al encuentro también, al desencuentro, le pongo poemas al llanto a la pena, le pongo poesía, sueños, fantasías, y le pongo prosa a todas las cosas, escribo canciones a los corazones, escribo canciones a los corazones, escribo canciones a los corazones.